No me voy a mirar de este sentimiento Se escucha la alegría de los estadios Se escuchan los goles de los narradores Furia Roja para Hinchas de Verdad Vamos a escalar la boca, me voy, vaya al frente Te lo pido hasta la muerte, yo te quiero ver campeón Gracias por seguir con nosotros en Furia Roja TV Este es el programa 100% de la América para Hinchas de Verdad 12 años al aire, estamos en todas las redes sociales Usted en YouTube entra, nos buscan como Furia Roja TV Le da like, entre más like, más me gusta Nos den, pues más nos vamos a multiplicar En cuanto a los hinchas del fútbol, a la hinchada de la América Que nos siguen las diferentes redes sociales Ya estamos llegando a los 100.000 seguidores Un gran número, 100.000 seguidores sumando todas las redes YouTube, Face, Twitter, Instagram Muchas gracias por la compañía Muchas gracias por la creibilidad para este programa Muchas gracias por seguirnos los 24-7 Aquí estamos con las mejores noticias de América Y del fútbol en nuestro país, en Colombia Bueno, hablando del fútbol colombiano, de la liga Está enredado, está enredado el asunto La verdad que está complicado ¿Por qué? Porque tenemos el pico, la curva van a censo La curva de infectados de coronavirus van a censo en nuestro país Sobre todo en las principales capitales Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla ¿Qué ha pasado? Hay una primera propuesta Primero, pongamos a la gente, a todos los seguidores en contexto Este jueves, jueves 10 de la mañana Hay una reunión de Di Mayor Reunión virtual con los presidentes de clubes Primero, hay una propuesta Y es correr la fecha de la liga, del inicio Estaba pactada para el domingo 30 de agosto Ahora proponen correrla dos semanas más Para el domingo 13 de septiembre Primero Segundo, el gobierno nacional no le convence mucho De jugar en una sola plaza Confinar 20 equipos en una sola ciudad Por el tema de los infectados Del miedo al contagio Cambiarían, impedirían el cambio de formato De la liga colombiana Por eso es que es tan importante la reunión de este jueves Por tres puntos fundamentales, esenciales Primero, ¿en qué plaza vamos a jugar? Segundo, ¿cuál es la fecha de inicio del campeonato? Y tercero, el formato Hay una primera idea Es que la plaza principal sea el eje cafetero Armenia, Pereira y Manizales Y tomar una plaza alterna también como Tuluá El estadio 12 de octubre De todas formas, el fútbol colombiano está en manos del gobierno nacional Lo que el Ministerio del Deporte Y lo que el Ministerio de Salud digan Eso es lo que se va a hacer Pero hay confusión La Di Mayor tampoco le convence De ser el campeonato en una sola plaza Porque se haría unos gastos altísimos Por encima de los 13 mil millones de pesos En fin, está enredado Todos queremos tener fútbol Pero está complicado Está enredado hacer la Liga Colombiana ¿Cuándo va a empezar? Eso lo conoceremos esta semana Ahora, cancelar el campeonato colombiano tampoco Porque quebraría por lo menos la mitad de los equipos De los 36 equipos que tenemos en el balompié nacional O sea que es vital e importante la reunión del jueves De esta semana para conocer el futuro La viabilidad de hacer con medidas y con protocolos La Liga Colombiana Tanto la A como la B Y hay que hacer la A, la B El fútbol femenino La Copa Colombia Y la Superliga O sea que está en vilo Y está muy, muy, muy importante Y muy interesante La reunión para conocer El futuro del fútbol En nuestro país Pausa Y ya seguimos con ustedes En Furia Roja Televisión Mirabe, ¿sabes dónde está todo el mecato vallecaucano? En Fritanga La Negra Mmm, aborrajados, empanadas, marranitas, rellena Y las mejores picadas para tus reuniones Hazé tu pedido, llame 317-652-7777 Atendemos de jueves a domingo Y los lunes festivos, ¿sabes? De 11 de la mañana a 11 de la noche Calle 18-128-135 Avenida Cañas Gordas Estamos ahí enseguida del Colegio Comeba Fritanga La Negra ¡Ven que chiva! ¿Hace cuánto llevas sin hacerte una limpieza de color? Si no lo has hecho Es hora de que arranques ya Aquí te presento este detox 24 horas de limpieza Un producto que sabe maravilloso Un sabor a mandarina Sin contraindicaciones Este producto te va a oxigenar Tu sangre te va a limpiar las arterias Y adicional te va a hacer una limpieza detox Completa de colon Así que si llevas mucho tiempo Sin hacerte esta limpieza Te invito a que uses este producto No tiene contraindicaciones Y además no va a afectar tu flora intestinal Ya que genera evacuaciones sin dolor Así que hazte ya esta limpieza Te invito Es una limpieza 100% orgánica Aquí estamos con Furia Roja TV Furia Roja no para Este es el programa 100% de la América para hinchas de verdad Furia Roja TV 12 años al aire Con varias noticias Empecemos con el lado bueno Siempre lo positivo América recibió la autorización Para empezar entrenamientos grupales A partir del próximo lunes festivo 17 de agosto Una autorización que recibe Por parte de la del mayor Eso está bien Porque Juan Cruz Real Ya está completando Un mes de labores con América Y pasa de los trabajos individuales Que está haciendo En Cascajala Puerta Cerrada Con todas las medidas y protocolos Con 27 jugadores Pasa a trabajar de manera individual A la parte ya grupal Se espera que en ese trabajo grupal Se puedan hacer internamente Algún repaso táctico Prácticas de fútbol Con miras Al inicio del próximo mes de septiembre De la Liga Colombiana Y de la Copa Libertadores de América Ahora El otro tema Y es el sensible fallecimiento Del médico Gabriel Ochoa Uribe Ha sido una semana de luto Para el fútbol en Colombia Primero el día sábado en la noche Ha fallecido el técnico colombiano Más grande en la historia Gabriel Ochoa Uribe A su edad de 90 años Tenía quebrantos de salud Desde el año anterior Las exequias y todo Se hizo en el núcleo familiar El día domingo Y posteriormente El domingo en la noche Falleció en Europa Vladimir Popovic Técnico de varios equipos en Colombia Santa Fe Nacional Deportivo Cali La noticia La conocimos acá en Cali El día lunes Y también El martes en la mañana En Barranquilla Sufrió un infarto El técnico Miguel Ángel El Zurdo López Es técnico de Junior Muy vinculado con la familia Tiburona También en la presente semana Conocimos de serios Quebrantos de salud Que tiene el técnico Tolimense Jorge Luis Bernal Entonces Por donde ustedes lo miren Ha sido una semana compleja Para los técnicos Dos fallecidos Y con dos técnicos En recuperación Bernal Que está en Ibagué Y el Zurdo López Que se encuentra En la clínica del Caribe En la ciudad De Barranquilla Entregamos esta noticia Estas informaciones A nombre de Café Aguilar Roja Calidad certificada Que bien cae A esta hora Un exquisito tinto De Café Aguilar Roja Igualmente estamos Con Neal Televisión Y Maxi Eventos Quique Todo en publicidad De Carrovallas En Cali Nos ubican como Maxi Eventos Quique O Neal Televisión En las redes sociales Igualmente estamos Con Fritanga La Negra Fritanga La Negra La mejor comida típica Y el mejor Mecato Vallecaucano Abierto de jueves a domingo Estamos en la avenida Cañas Gordas A 200 metros De la iglesia La María Pausa Y regresamos Para seguir hablando De fútbol Lo que nos encanta Aquí en Furia Roja TV Mira ve Sabes donde está Todo el Mecato Vallecaucano En Fritanga La Negra Mmm Aborrajados Empanadas Marranitas Rellena Y las mejores picadas Para tus reuniones Aje tu pedido ya ve 317 652 7777 Atendemos De jueves a domingo Y los lunes festivos De 11 de la mañana A 11 de la noche Calle 18 128 135 Avenida Cañas Gordas Estamos ahí enseguida Del colegio Comeba Fritanga La Negra Venga Chimba ¿Hace cuánto llevas Sin hacerte Una limpieza de colon? Si no lo has hecho Es hora de que arranques ya Aquí te presento Este detox 24 horas de limpieza Un producto Que sabe maravilloso Un sabor A mandarina Sin contraindicaciones Este producto Te va a oxigenar Tu sangre Te va a limpiar Las arterias Y adicional Te va a hacer Una limpieza Detox Completa de colon Así que si llevas Mucho tiempo Sin hacerte Esta limpieza Te invito A que uses Este producto No tiene Contraindicaciones Y además No va a afectar Tu flora intestinal Ya que generan Evacuaciones Sin dolor Así que Hazte ya esta limpieza Te invito Es una limpieza 100% Orgánica Gracias por continuar De 9 y 10 de la noche En nuestra página De américa Se parte Histórica Y histórico Para este país El pentacampeonato Que es algo Difícil de igualar América campeón 82 83 84 85 Y 86 Homenajes En el Pascual Guerrero Domingo y Lunes Por parte de su afición Homenajes En todas las redes sociales Fue tendencia Al médico Gabriel Ochoa Uribe En fin Todo un histórico En el balompié colombiano Y América Se dio el lujo Y se ha dado el lujo De tener grandes técnicos Está el médico Gabriel Ochoa Uribe Estuvo Jaime de la Pava Con su tricampeonato Estuvo Francisco Maturana Técnico de Selección Colombia Y también fue campeón Con América Por allá en el año 1992 E hizo una gran copa Libertadores en el 93 En fin América ha tenido Grandes estrategas Del balompié nacional Por eso Rematamos con la voz Del hincha Con Marta Escarlata Que estuvo en el Pascual Guerrero En el lado occidental Acompañando a la afición americana Marta Escarlata La voz del hincha Y el homenaje Para el médico Gabriel Ochoa Uribe Y ustedes ya saben Por favor Si puede hacerlo Quédese en casa Dios está con nosotros Y Furia Roja TV Como siempre Siempre Los acompaño Bueno y acá estamos En el estadio Pascual Guerrero Haciendo el homenaje Al técnico más grande De Colombia A este técnico Que nos dio Una primera alegría En 1979 Si ustedes pudieran Si ustedes pudieran disfrutar Esta emoción Que se vive aquí Ese agradecimiento Que la barra Que todos los seguidores De la América Le estamos haciendo Al técnico Ochoa Genial Es de erizarse El mejor técnico El más adelantado ¿Por qué el más adelantado? Porque estudiaba Para mirar las posiciones Para mirar todo En pro del juego Y de llevar a nuestro equipo campeón Humano como él Y el mejor técnico de Colombia Se merece Busto Se merece homenaje Se merece que nuestra institución Lleve el nombre de él Para mí Gabriel Ochoa Más que un médico Fue también una persona Que desde mi parte espiritual Lo veo como Un ser humano Que proyectaba Otros seres humanos Que proyectaba La dignidad De otros seres humanos Y por eso hizo grandes A muchos jugadores Se escucha La alegría De los estadios Se escuchan Los goles De los narradores Furia Roja Para hinchas de verdad Vamos a calar la boca Me voy Vaya al frente Te lo pido hasta la muerte Yo te quiero El campeón